No sé, yo le di un consejo, pues ya saben aquel, ya no lo voy a mencionar, nunca más, ya. ¿Estás ganando mucho dinero, Rancherito? Pues, la verdad, como no es para andar presumiendo, pero sí, sí se está viendo el dinero, de hecho, ya hemos comprado tres, cuatro carritos. A Rancherito le graban videos, varias personas de las que andan alrededor con él. Y saludos ahí para José Torres, que ya va para abajo y nosotros siempre para arriba, mi viejo, ahí está, mi viejón. ¿Y qué piensas cuando escuchas la palabra Rancherito? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¿O es aquel que hace presencia en un estadio y le mandan a sentar? ¡A sentarte más, hombre! Tal parece que estos artistas se pelean por tener un poco de fama. Y por el otro lado, José Torres lo apoyaba en todo, y todo era una mentira. Digo, ahora ya no. Entonces yo le di un consejo, pues ya saben aquel, ya no lo voy a mencionar. Nunca más, ya. Yo lo apoyaba y pues yo quería, yo quería ayudarme en lo que se pudiera y yo quería estar ahí. Pero él dice que yo me estoy, que yo lo menciono y que yo gano dinero. Y por el otro lado, Rancherito lo tachan por ser un tremendo copión, ya que el artista canta canciones que ya existen, y se cree que canta mejor que el original. Muchas personas me han dicho, ¿Quién es ese cantante? ¿Es el original? Y yo les digo, no, soy yo. Ah, es que cantás igualito que el cantante original. Hasta mucho mejor que el cantante original. Hace unos días inició la tiradera entre estos dos artistas. José Torres le dice que todos los que andan atrás de Rancherito Se aprovechan de él Y de su gran fama que el artista de los memes tiene A Rancherito le graban videos Varias personas de las que andan alrededor con él Le graban en vivo Donde fue a comprar su teléfono Donde anda comprando su carrito Y yo le quiero decir a Rancherito que no se deje Que no se deje grabar Mejor que él ponga a una persona que le graben a él Rancherito no dudó en responder a José Torres Muy molesto, Rancherito lo responde muy fuerte ¿Estás ganando mucho dinero, Rancherito? Pues la verdad como no es para andar presumiendo Pero sí, sí se está viendo el dinero De hecho ya hemos comprado 3, 4 carritos ¿Cuándo dice? Así dice José Torres De que mis representantes están aprovechando de mí Que ellos están grabando Y saludos ahí para José Torres Que ya va para abajo Y nosotros siempre para arriba Mira, ahí está, ahí está Y muchos artistas aprovecharon este momento Para poder dar su apoyo Y estar a favor de Rancherito Y los creyentes del poder La página de Oswald Benito Webley Se dice José Torres de que mis Pero cuando uno habla de ti O cuando te menciona Así que recuerda que aquí lo más importante Es tu opinión Cuéntanos en la caja de comentarios Yo soy Ángel Cruz Y los vemos en el próximo video Bye, bye En Camarino